A los que estamos aquí y a los que no estamos aquí. Pero no sólo estoy saludando a los seres humanos, estoy saludando a la naturaleza, a los ríos, a nuestras montañas. Y digo hermanos y hermanas, cuando digo hermanas y hermanos, no sólo me refiero a los seres humanos, me refiero a todo lo que existe. Eso es el Takpachani, que se resistió al colonialismo y sigue vigente hoy día esa palabra Takpachani, que nos dice que no sólo existimos los seres humanos, somos más que los seres humanos. Por eso buscamos armonía con la naturaleza. Todos los que nos alimentamos de la leche de la madre tierra, que es el agua, somos hermanos. Los seres humanos nos alimentamos de la leche de la madre tierra, que es el agua. Un animal se alimenta de la leche de la madre tierra, que es el agua. Somos hermanos, todos los que nos alimentamos de la leche de la madre tierra, que es el agua. Por eso, no sólo buscamos la armonía entre los seres humanos, sino buscamos armonía con la naturaleza. Bueno, hoy día nosotros vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo que busca el vivir mejor. hoy nosotros vivimos la aplicación de las leyes hechas por el hombre, que son bien excluyentes, que nos enseñan en las universidades. En las universidades nos enseñan estas leyes hechas por el hombre, que son bien excluyentes, que no toman en cuenta al tagpacha, que no está en función de todas y todos y del todo. Son bien excluyentes. ¿Y qué tenemos? Hoy, ¿qué tenemos? Hoy, ¿qué tenemos? Hoy, ¿qué tenemos? Hoy, ¿qué tenemos? Crisis. Crisis global del capitalismo. Así lo llaman los académicos. Vivimos un desorden mundial. Nosotros decimos, vivimos el caosmos. Caosmos. Caos en nuestro cosmos. Crisis financiera. Crisis energética. Crisis ambiental. Crisis institucional. Crisis de valores. Incertidumbre. En nuestro planeta. Por eso, en eventos como esto, donde participan varios líderes, autoridades, representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, ya no solamente ahora, sino desde años atrás, se han puesto de acuerdo en un lema. Dice, otro mundo es posible. Y nosotros, los indígenas, decimos, nuestro mundo es posible. Cuando decimos, otro mundo es posible, no sabemos todavía cómo es ese otro mundo. Pero nosotros, los indígenas, quienes han preservado códigos, sabemos que queremos y sabemos y decimos, nuestro mundo es posible. estamos hablando de un nuevo orden mundial en todas partes. porque así como estamos, no vamos a ningún lado. y sabemos, los que estamos aquí, los políticos, autoridades, que estas crisis, como consecuencias de estas crisis, y vamos a dar algunos, algunas estadísticas, podemos decir, que, por ejemplo, que esto ha provocado, que menos de 10 personas posean, en conjunto, la misma riqueza que casi 4 mil millones de seres humanos que integran la mitad más pobre de la humanidad. Tenemos en el mundo casi mil millones de personas que viven en la extrema pobreza. posiblemente muchos de los que estamos aquí no hemos visto, no nos hemos encontrado y no sabemos qué es vivir en la extrema pobreza. Conocemos a través de los textos, de los libros, pero no hemos estado compartiendo, sintiendo qué es vivir en la extrema pobreza. Nosotros mismos en Bolivia tenemos zonas que hermanos y hermanas ya tienen 40 años, pero parecen que ya tienen 90 años. los niños de 5 años de esas zonas que viven en la extrema pobreza cuando los levantamos parecen papel, livianitos son, mientras en el lago Titicaca, en La Paz, los niños de 5 años parecen de piedra. son bien pesados. Son bien pesados. Ahí no más podemos ver. Estos y hermanas y hermanos no conocen lo que es disfrutar de un helado. No estoy diciendo que tenemos que comer helado, pero estoy dando un ejemplo. posiblemente dos veces al año han comido carne. Muchos de nosotros no nos imaginan, no se imaginan eso, no alcanzan si es que no hemos compartido lo que es vivir en la extrema pobreza. Dicen que más de 5 millones de niños mueren al año antes de cumplir los 5 años. dicen que cada minuto mueren en el mundo 11 niños. Ya he hablado, ¿cuántos minutos estoy hablando? ¿Cuántos niños ya han muerto desde que he empezado a hablar hasta este momento? Eso estamos viviendo. Y las desigualdades han aumentado en el mundo y la tendencia es que la brecha entre los ricos y los pobres crecerá. Los ricos se hacen más ricos beneficiándose de las guerras, del libre comercio, de la especulación financiera. Los gastos militares ascienden a millones y millones de dólares. Esas inmensas sumas demuestran la falsedad de quienes alegan que no hay recursos para acabar con la pobreza o para cumplir la agenda 2030 o para luchar contra las consecuencias del cambio climático. del cambio climático. tenemos refugiados de la pobreza, refugiados del hambre, de las guerras y del cambio climático. Millones de hermanos y hermanas, millones de seres humanos vagan por el mundo. Algunos se arrojan a los mares buscando sobrevivir, luchando por el alimento y el trabajo. Mientras gobiernos, algunos presidentes indolentes, los observan con repudio algunos o los expulsan acusándolos de ser el cáncer de sus peores problemas. Implementan políticas de exclusión y odio, muros de rechazo. Por un lado. Por otro lado, estamos cerca de provocar un incremento de la temperatura entre dos, tres grados intégrados. Esto no nos lleva a ningún lado. Es más, dicen que provocaría la pérdida de 40 a 70 por ciento de las especies de la biodiversidad. Por la subida del nivel del mar, dicen que desaparecerán islas y pueblos enteros. 60 millones de personas están en ese riesgo. Otros 400 millones padecerán hambre, dice, por las consecuencias del cambio climático. Estos van a aumentar. Cerca de dos mil millones carecerán de agua. para el 2030 el número de niños malnutridos en África se habrá incrementado en más de 900 millones. Son datos que registran organismos internacionales que tiene nuestra comunidad internacional. Hermanos, creo que es importante detenernos un momento en el tiempo, cerrar los ojos, abrir nuestros corazones y preguntarnos qué mundo hemos sido capaces de construir hasta ahora. Pareciera que el ser, pareciera ser que el mundo está en una casera ciega y desenfrenada hacia su propia destrucción. Los seres humanos nos hemos sentido dioses y amos del universo. Este modelo de sociedad que ha implementado la sociedad occidental nos ha alejado de nuestra naturaleza, nos ha alejado de nuestras familias y vivimos un proceso de deshumanización hemos dejado de ser ese ser humano integral, parte de nuestra naturaleza. Tenemos hoy día una crisis de principios, de valores. Tenemos seres humanos sin ética, que no valoran sus raíces, sin valores, sin sueños, sin ideales. En lo político hay un evidente debilitamiento de las instituciones globales como parte de esta crisis global. Pérdida de legitimidad y de credibilidad en las propias Naciones Unidas o en la OEA. ¿Quién cree hoy día en la organización de Estados Americanos? Ni los pueblos, ni nuestros gobiernos ya creen, ya no confían en estos organismos globales. Necesitamos una visión global de un nuevo horizonte, de un nuevo horizonte de vida, una nueva era, la era de la vida. Nosotros llamamos a eso vivir bien. Empezar a escribir una nueva historia, una nueva historia, pero no de lucha de clases, sino de hermandad regional, de hermandad continental, de hermandad mundial. volver a ser ese ser humano integral. Decimos nosotros volver a nuestro Kapaq Ññan ha sido declarado por las Naciones Unidas, por la UNESCO, como el camino de la integración. Kapaq igual, Kapaq en quechua, Kapaq igual, persona que vive bien. No es una persona que está mejor que el otro, sino persona que vive bien, un Kapaq. Y la UNESCO declara como patrimonio mundial de la humanidad el Kapaq Ñan. El Kapaq Ñan es el camino de las personas que buscan el vivir bien. Tenemos un camino. volver a ser. Muchos de nosotros hemos dejado de ser, ya no somos. Volver a ser y llambáe. muchas palabras han resistido al individualismo, a la destrucción, al colonialismo. Una de las palabras es lo que al empezar yo he pronunciado el Takpacha. Otra de las palabras es Kapaq. Otra de las palabras es Iyambáe. Iyambáe igual persona que no tiene dueño. Nadie en este mundo tiene que sentirse dueño de nadie y de nada. volver a ser Iyambáe. Volver a ser Kapaq. Persona que vive bien. Volver al Takpacha. Que no solo existimos nosotros, somos más que nosotros, somos más que los seres humanos. No solo existimos los que vivimos en Bolivia o en la llamada Latinoamérica o los que viven en Londres o en Europa. Somos más que los que estamos en Londres, somos más de los que están en los Estados Unidos. Takpacha. Necesitamos cambiar este mundo egocéntrico, antropocéntrico y mercantilista que ha ido absorbiendo lentamente a las culturas milenarias, a los pueblos del sur. consideramos de que las respuestas a esta crisis global del capitalismo, las respuestas a este desorden vamos a encontrar en las culturas milenarias, en los saberes ancestrales. Por eso necesitamos trabajar, no sólo compartir estos códigos que se han resistido durante siglos al individualismo, a la colonización. Por eso hablamos del pachacuti. Pachacuti es otra de las palabras que se ha resistido al colonialismo. No sabemos qué idioma será, tampoco nos tiene que preocupar, no sabemos qué idioma será Ishanbae. Sólo sabemos que lo han protegido los guaranís, la palabra Ishanbae, pero no lo han protegido para ellos solamente. Hoy día pueden volverse códigos. Si nosotros les decimos a nuestros jóvenes y les hablamos del Ishanbae y significa persona que no tiene dueño, que nadie en este mundo tiene que sentir su dueño de nadie y de nada, ellos van a abrazar ese Ishanbae, van a querer ser Ishanbaes, persona que no tiene dueño. O cuando les hablemos del Pachacuti, Pachacuti igual equilibrio, volver al camino del equilibrio. Hay un desequilibrio global en nuestro planeta, volver a ese camino del equilibrio. Pachacuti. Volver a ser jihuasa es otra palabra que se ha resistido a la colonización. Jihuasa, ¿qué significa? Significa jihuasa, no soy yo, somos nosotros. Volver a ser jihuasa, jihuasa, no soy yo, somos nosotros. Volver a la tama. Tama igual gran familia. Somos parte de una gran familia. Pero cuando hablo de la gran familia, no hablo solamente de los seres humanos. Vamos más allá. Somos una gran familia. no solo existimos nosotros. Y como somos parte de la tama, no sabemos qué idioma será tama. No nos tiene que preocupar. Tama lo han protegido los aymaras. Estos pueblos han protegido estos códigos, estos valores, se han resistido como idiomas estos principios. como somos parte de la tama, tenemos que practicar la tumba, tumba, igual control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Tumba, otro principio, otro código, otro valor, frente a la crisis de los valores. Podemos encontrar respuestas en las culturas milenarias. Tumba, control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Pareciera o no nos importa qué es lo que está pasando, en otras partes del mundo. Porque hemos dejado de ser, nos han descuartizado, hemos permitido que nos den